Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Se fue Venus de Pisces, pero aún sigue la conjunción de Júpiter con Neptuno. Esa conjunción va a estar toda esta semana. De modo que todavía hay alguna posibilidad como náufragos de llegar al Olimpo, a algo que siempre querían tener. Oigan, Júpiter rige hasta las loterías y los casinos. Si hay alguien por ahí que tiene afición a eso, pues yo no sé dar números de la suerte porque no sé cuándo caigan y si los abría me la gano yo todas las veces que pueda. Pero por ahí sí hay unos numeritos. Y yo no sé el oráculo porque les está diciendo a ustedes los Pisces o a los que quieran jugar por ahí con la suerte que piensen en el 18, en el 24 y el 29. Y creo que es la primera vez en un programa de televisión que yo doy números para algo. Pero como esa conjunción está activa ahora por primera vez, pues sientan cómo los van a jugar. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales.